Solo Dios te puede abrigar con una paz especial tu corazón Y cobijarlo con una eterna bendición Inyectándole fuerza para desarrollar tus sueños Si pones a Dios al lado de tus luchas Más temprano que tarde tus fragilidades se disiparán Tus pasos serán firmes y no temerás mal alguno Cada día es un regalo que Dios te concede para tu felicidad Llénate de optimismo y dale gracias anticipadas por lo bueno que estás por recibir Confía en que su bendición te protege Y que su plan de amor se va manifestando en cada acción que vas realizando Dios conoce tu situación Y está pendiente de ti Aunque muchos estén en tu contra Recuerda esto En la guerra La victoria no depende de la muchedumbre del ejército Sino de la fuerza que viene del cielo Primera de Macabeos 3.19 Paz y bien Amén Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Chau 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 Gracias por ver el video